Baby Monster continúa en la preparación para su tan esperado debut y la prensa coreana ya comienza a lanzar artículos que vienen dejando opiniones divididas entre sus seguidores. Uno de los más recientes habla de las actividades que el grupo de YG Entertainment próximo a debutar tendría una gran sorpresa bajo la manga. Anteriormente hablamos que la agrupación conformada por Farita, Chiquita, Aram, Rora, Ruka, Ayan y Asa aún no tienen definido su debut pero que, sus fanáticos consideran en su gran mayoría, muy arriesgado debutarlas en julio de este año, debido a los grandes comebacks de grupos ya posicionados en el K-pop. Esta vez, un artículo en Neighbor indica que Baby Monster haría su debut en otoño pero lo que viene sorprendiendo a sus seguidores es el desliz de la siguiente información. Baby Monster, conformado por siete integrantes, debutaría también con subunidades. Esto significa pequeños grupos que podrían ser de dos, de tres o hasta cuatro integrantes. Un caso muy reciente pueden ser la subunidad japonesa de Twice recientemente debutadas y conformada por Mina, Momo y Sana. Esto rápidamente generó la confusión de muchos, quienes temen por posibles separaciones de fanáticos entre las mismas integrantes e incluso, confiesan estar en desacuerdo con los planes de debutarlas y realizar subunidades a corto plazo, sin enfocarse en solidificar un fandom propio de la agrupación. ¿Cuáles son tus opiniones?